El curso de conducción en situaciones peligrosas y circunstancias adversas organizado por la región convocó en dos tandas a 40 suscriptores y lectores del periódico en la esplanada de la ciudad del transporte. La instrucción costó de dos fases, una primera teórica donde seleccionó a los conductores en conocimientos de adherencia, uso de sistemas de seguridad activa y claves de la conducción de riesgo. Tras la clase teórica los conductores tomaron contacto práctico con los vehículos. Cuatro fueron los contextos de conducción que se reprodujeron, una curva deslizante para afrontar una situación de subviraje y sobreviraje, una frenada de emergencia, un slalom para poner a prueba el uso de la vista, el acelerador y el movimiento del volante y una frenada asimétrica que provoca al haber distintas adherencias la maniobra del trompo. PTC, perfeccionamiento de técnicas de conducción, fue la empresa responsable de impartir el curso. La instrucción contó con el patrocinio de la tenencia de la alcaldía del Consejo de Urense, la Concejalía de Seguridad y Deportes y la colaboración especial de Renzo Motor, concesionario oficial de Onda en Urense.